buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy vamos a seguir viendo la distribución de Enderbours pero hoy hay una diferencia voy a ver una de las versiones community Enderbours tiene las versiones oficiales tal cual como suceden también en Manjaro y tiene las communities las communities entre ellas se encuentra Swade yo cuando probé Swade con Manjaro la verdad es que Swade con Manjaro me gustó mucho vamos a ver Enderbours kernel 5.18.7 windows manager Swade el G630 de dos núcleos de 2.7 con los 2.639 megas que se ven disponibles levantó con 391 megas algunas personas pensarán que es mucho que es poco para un windows manager eso es lo que funciona miren que ahorita estoy grabando a 30 frames porque estoy grabando con este equipo y obviamente estoy grabando con OBS vamos a recordar que una de las cuestiones de Swade es que Swade es el windows manager para Wayland digámoslo así ok vamos a ver por ejemplo aquí el consumo está en 28 se activó Cmatrix sube de 28 a 40% nada más se tira 10% una aplicación como Cmatrix yo lo he puesto en otros procesadores y nunca había visto que subiera tanto el procesador con activar algo tan sencillo estoy hablando de los problemitas que he visto el siguiente problema que he visto es que miren si aquí ven tengo enchufado este CDA1 que es un pendrive ahora vamos a ver acordémonos que es con la tecla de windows más los números que yo puedo moverme a través de la siguiente ventana acá control n y abro la ventana de de nemo y es que miren aquí no me aparece el pendrive no no lo monta probé montarlo a mano y tampoco mejor inclusive vamos a buscar que parte ahí le di a alguna que no era porque ya van a ver lo que sucede él tiene como esta función que me permite que activa esta barra y ven quita el mosaico natural y lo activa así a ver no me acuerdo con cuál es que lo quito para quitarlo vámonos a la siguiente ventana quería abrir a bueno si se les olvida algo bueno aquí lo tienen ven a windows q para salir n para o para el navegador p para la actividad de para la aplicación menú ok para la aplicación menú aquí con la de parte vamos a abrirlo vamos a abrir otra vez nemo y miren aquí está el pendrive pero miren que no me permite montarlo ok que sucedió o qué pasó o que está montado y que no está montado que no me permite montar las unidades no lo he revisado la verdad es que no me ha provocado es que ni montar ni desmontar no no me ha provocado revisarlo en ese sentido sé que las comparaciones son obvias pero es que el demand yard funcionaba bien y tenía sucede todo funcionaba normal pero bajo un windows manager aquí me he conseguido con ese tipo de detalles todos modos vamos a seguir viendo ya ustedes saben que yo puedo abrir ventanas con windows shift y la flecha hacia donde quiero los puedo ir ubicando acomodando que se yo me volvemos a poner el nuevo fecha aquí por inclusive creo que tenía cabo instalado y vamos a abrir el navegador creo que le digo que ahí lo abrió vamos a cerrar esta de acá aunque lo abrió y miren por error lo mande al 2 como lo mando al siguiente ctrl shift 6 ctrl shift 5 mande fue esta vamos a mandar esta para la 2 y vamos a buscar el navegador donde lo dejé ok este vamos a mandarlo para el 6 es ctrl shift y para donde lo quieren mandar vamos a cerrar esta de acá la cierro con al q o con exe al q no windows voy a hacer una cosa yo voy a hacer cerrar esta también y bajarla así un momento vamos ahora aquí abrir esto y vamos a ponerla acá pero vamos a poner esto acá ok así voy a dejar aquí el cable abierto y vamos a ver cómo le va a navegar vamos a probar con él estoy usando la wifi la detectó sin ningún problema al momento de trabajar ok manos y máquinas entre vídeos ok una de las ventajas esto si se puede hacer con el mago vamos a ponerlo así te voy a limpiar aquí un momento ok una de las ventajas voy a poner aquí mejor botón que se adapta mejor y bueno como vamos viendo va bastante rápido se funciona bien vamos aquí ok me gusta mucho que si le dan acá a donde dice el teclado ven le dice las teclas rápidas las principales por lo menos ok vamos a ver acá estas teclas rápidas se pueden modificar que vamos a ver creo que recuerdo dónde estaba vamos primero a a ver uno de estos aprovechando que lo tenemos así vamos a subirle un poco el volumen vamos a ver las estadísticas Bueno, parece lo normal 7.20 Vamos a ponerlo en español aquí Va sin problema No se siente que se ralentice Se nota bien De hecho, si vemos en este aumento Estábamos usando el 50 y algo por ciento del procesador Y la memoria, sí, miren Ya prácticamente la estamos usando completa De hecho, vamos a ver Vamos a reducir un poco esto aquí Bueno, ¿no? 1.6, estoy usando el 60% Ok, aquí dejamos esto abierto Voy a cerrar este de acá Acá esto, acá tenemos esto Entonces, bueno, eso sí me tiene incómodo Sobre todo lo del pendrive Que no los esté montando al momento Es una función ya muy estándar De toda distribución ahorita Como para que no funcione Si le dan acá, pueden ver las aplicaciones también Por ejemplo, se me olvidó el principio Que esto era Wayland Y abrí siempre Y escribí un recorder Y dije, ah, no Después fue que me acordé Que tenía que ser OBS en su defecto Del resto sigue funcionando Como todas las demás Enderbauer Se sigue usando Yai No trae mucha cosa instalada No recuerdo bien cuál es el navegador A ver, yo creo que aquí tenía una muestra De algo que había Probado temprano Vamos a ver Y esto fue cuando comencé a probar O sea, el VLC es el que trae por defecto Y No trae ninguna ofimática por defecto O sea, si se vienen acá Mire, LibreOffice no está Vamos a poner Office No hay nada instalado Vamos para acá Vamos a abrir otro Y vamos a ver que otra cosa tenemos por ahí Que la barra tenga acá El uso de memoria y todo lo demás Y de procesador Me parece, mira aquí Tanto por ciento utilizado Tanto por ciento de procesador Esto que dice disconnect Es porque tengo desconectada la tarjeta de red El cable de la tarjeta de red Vamos a conectarlo un momento Ok Para que tome y vea Ok, venga Detecta la interfaz Y coloca la dirección IPI que baja Poco más tiene Es un escritorio Para que la gente comience a montar lo que necesita Ok Con la tecla de Windows Entonces con la tecla de Windows IT Abro esto ¿Qué es esto? Estas son las teclas rápidas Ok Pues aquí les dice Miren Esto es al igual a la tecla de Windows Key Y así comienzan a ver Todas las funciones que hay Ok Otras cosas que se pueden hacer Ok Cómo hacer las entradas Las salidas Por ejemplo Si se quiere cambiar el wallpaper Donde hay que modificar Y esto es para modificar la barra Y si quieren algún archivo de inicio Este es el sitio donde deben configurarlo Es como una guía rápida de configuración del entorno Ok Esto si quiere modificar los cursores Y dónde es que está Creo que aquí también salía Dónde es que se modifican estos Accesos rápidos Bueno Habría que ver Pero como ven Trae la información básica que hace falta ahí Y lo único que haces es Darle a la tecla de Windows Más T Y él lo trae La tecla de Windows Y tiene cosas que no aparecen cuando le das acá Ok Esta es como que la guía rápida A ver Me la busqué de acá No, bueno Si vienen acá pueden ir al equipo Miren que si le doy acá ya me va a dar un error Algo está sucediendo en cómo está configurado el túnel Y creo que faltan algunas cosas por montar Por eso es que no monta las librerías Llegué a pensar en montar otro manejador de archivos Pero quería que lo vieran tal cual como está En ese sentido En ese sentido si estaba un poco más pulido el de Manjaro Y también lo sentía como más fluido Sobre todo el uso del procesador aquí se me fue un poco elevado Y uno Lo de la memoria RAM Miren yo lo veo bien Estoy grabando Tengo el navegador abierto Tengo Varias ventanas por ahí sueltas Y estamos usando 1.5 GB No sé por qué La vez que probé I3 No es que I3 también lo probé Fue con Debian Lo sentí como que usara un poco menos de memoria Pero las transiciones entre ventanas y todo es inmediato O sea no se siente ninguna espera De todos modos Bueno Esto es Sway en Dermaur Y espero que les haya gustado ¡Gracias!